¿Qué pasa con el equipo? En el primer partido yo creo que el equipo está consciente y tenemos fe de que podemos avanzar la siguiente ronda, más allá de eso sabemos que también el arbitraje en estos torneos es muy duro para los equipos mexicanos, pero nosotros nos centraremos en hacer lo nuestro y Dios quiera y podamos avanzar y hagamos un partido casi perfecto porque tenemos que ganar o con cualquier resultado de empate a tres. Yo creo que avanzamos pero el equipo debe salir concentrado los 90 minutos. Pues obviamente cuando entras a la cancha pues te olvidas de la gente, yo creo que van a estar a muerte con su equipo y bueno va a ser una sensación linda el motivarte, estar en un estadio ahora sí que en contra de todo lo que estás en casa, en casa perdón, cuando te apoyan vas a estar ahora en contra de todo, porra, arbitraje, jugadores, entonces va a ser algo lindo que para mí me va a motivar y de esas sí lo mejor para poder avanzar. No, no, claro que no, no debe pesar, sabemos lo que nos jugamos, hay mucha gente que ya jugó esos torneos y yo creo que somos conscientes de lo que nos jugamos esta tarde, mañana perdón, y entonces yo creo que vamos a salir a hacer un buen partido para calificar. Sí, así es, creo que nos sorprendieron a todos, la verdad que ese resultado nos motiva también a nosotros, seguimos sumando en el equipo, en la porcentual, y yo creo que nos demostraron los que jugaron que están a un gran nivel, entonces para eso nosotros también es una inyección de motivación para hacer bien las cosas y no relajarte y seguir trabajando fuerte y demostrarlo el día del partido de mañana, que tengan fe, que sigan apoyando, que este partido va para ellos y ojalá y podamos llevarles esa alegría a Puebla de estar en la siguiente ronda.